Y que tal amigos y amigas, como están todos señores, bienvenidos en este video informativo aquí en el canal Y obviamente en la página de Facebook, bueno pues nada más es para informarles Quien fue el ganador del Mouse Gamer, que aquí lo tengo para que lo vean, que no lo he regalado ni nada Está nuevecito, nuevecito y muy bonito Bueno pues va En tercer lugar quedó Daniel Torres Perea Con 26 puntos en su cuestionario Muy bien Daniel, muchas felicidades, pero no fue suficiente para que te pudieses llevar el Mouse Gamer En segundo lugar quedó Ángel David Fernández León Con 26.5 puntos Según yo él sabía muchísimo, pero parece ser que no Y no fue suficiente para que se llevara el Mouse Gamer Aún así felicidades Ángel David Y en primer lugar Con una calificación de 33.5 puntos para llevarse el Mouse Gamer Señoras y señores Se lo lleva María Isabel Belmontes Zacarías Muchísimas felicidades Para reclamar tu premio no olvides enviarnos un mensaje a javieruduende.com Para confirmar tu entrega O envío Ok Muchas felicidades, muchas gracias a todos por concursar La verdad es que si hubo unos Bastante explicativos en sus Respuestas, pero sin embargo no fue lo suficientemente bueno Para que se pudieran llevar este Mouse Gamer Igualmente vuelvo a decirlo Muchas felicidades María Isabel Belmontes Por participar en este evento de un Mouse Gamer Y muchísimas gracias a todos Nos vemos en la próxima La Banda Adiós